La historia es fantástica. Tanto es así que hay momentos y episodios a lo largo de la historia de la humanidad que no sabemos por qué razón, pero nos siguen atrayendo. Y probablemente la etapa de los nazis será, sobre todo para aquellos que hemos nacido en el siglo XX, una de las etapas también más atrayentes a la vez. Y de eso sabe mucho nuestro siguiente invitado, Javier Más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Escritor, editor, miembro de la Real Academia Valenciana de la Cultura. Muy buenas tardes. Bueno, no sigas porque no me hincharé. Apareceré gordo en la televisión y eso no queda bien. Hombre, es que esa temporada siempre te hemos visto en tu faceta de editor acompañando, como tenía que ser así, acompañando a otros escritores. Pero hoy, bueno, hoy ya vienes de... Es con el protagonista. Sí, nos hacía mucha ilusión, la verdad que sí, porque ustedes tienen que saber que Javier, dentro de todas esas facetas, ¿no? O sea, esa vertiente polifacética ligada a las letras, pues es un grandísimo escritor y hace muy poquito que has presentado Nazis en España, la quinta columna de Hitler. Tienes siempre una capacidad fantástica para poner títulos, no sé, sobre todo en este caso, te reconozco que el subtítulo es el que más me atrae. Bueno, yo creo que eso deriva de mi época de periodista en Mediterráneo, porque al final tenías que concretar todo en una frase y de eso tú sabes bien. Yo creo que es un tema que era fácil titular, porque los nazis, pues, llaman la atención en cualquier sitio, ¿no? Como era un libro, es un libro, que es una investigación a nivel de toda España, de hecho, pues lo presentamos en Madrid, en la Feria del Libro y demás, pues tenía que tener también la palabra España, con lo cual al final era todo demasiado fácil, ¿no? Entre comillas. Lo bueno del libro, yo creo, es que al final aparecen muchas ciudades que fueron muy importantes para los nazis, desde las cuales intentaron presionar al gobierno de Franco, de hecho, y además la gente se sorprende cuando lo digo, pero es verdad, los nazis, los alemanes, a partir de 1942, se convierten en antifranquistas, y eso es muy interesante, y claro, todo ese despliegue, se convierte en una guerra muda dentro del propio régimen de Franco, ¿no? Y entre esas ciudades, pues, también aparece Castellón, porque también tuvo su protagonismo, ¿no? De, hay un grupo de unas diez ciudades españolas muy importantes, luego hay un segundo grupo donde estaría Castellón, y luego hay un tercer grupo que no tuvo gran presente. Más residual, creo. Y aquí, en Castellón, fue importante, bueno, no sé si me estoy... No, no, a ver. Yo engancho una cosa con otra y no te dejo hablar. Que va, que va, y nosotros venimos a escucharte, a escucharte, a que sí, que quieren seguir escuchándolo, y hoy tengo, estoy con la boca abierta, sí, sí. No, es simplemente... Como si te veas en clase. Vale, pues hala. Pues Castellón tiene su papel porque hubo un momento en el que el consulado alemán de Castellón dependía del consulado de Valencia y tiene trascendencia, más allá de lo que parece, porque el cónsul de Valencia fue el abuelo del último conseller de Economía del PP, que era Máximo Buch, y también se llamaba Máximo el que fue cónsul, ¿no? Era una persona, un empresario de la naranja, muy vinculado al régimen nazi, yo creo que por circunstancias, sí. Ideológicamente, ¿no? No porque tuviera... Ideológicamente, y además, pues yo creo que económicamente, que eso hace que después sobreviva, ¿no? Y bueno, donde dije digo, digo, digo. Entonces, en ese momento en el que los Buch controlan el consulado, también controlan el consulado de Castellón. Y entonces es una persona de su máxima confianza, que fue Peris, Juan Peris, que fue alcalde de Castellón y que, pues bueno, vivió en la calle Mayor y hasta hace nada en la calle Mayor, pues en esa casa se pervivía escondido, ¿no? Porque durante un tiempo, pues estuvo mucho peor que mal visto tener algo de simbología nazi y pervió allí, pues una bandera nazi, unos objetos nazis, sí, sí, sí. Fíjate. Y yo lo descubrí por pura casualidad, ¿eh? Por pura casualidad. Y además este señor, que tuvo una fuerte impronta dentro de la historia de Castellón, fue alcalde antes de la guerra civil y durante el periodo de gobierno nazi, ¿no? Y entonces fue un hombre que tuvo mucha actividad propagandística y enlazó muy bien con esa quinta columna, ¿no? Ya podemos intuir, por esta primera introducción que nos estás haciendo, que el libro no tiene nada de ficción, es decir, ¿estamos hablando de un trabajo de investigación puro y duro o has intentado, ¿no? No, 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 yo me desligo en dos, mi vida literaria se desliga en dos y entonces en una procuro literaturizar lo que escribo y en otra es un ensayo puro y duro. Yo creo que entretenido y entretenido para, incluso para un lector de Castellón que quiera ver cosas de Castellón. Yo hablo de hechos y datos y documentos. Por ejemplo, hay una parte en la que pongo como ejemplo a Castellón porque el hacedor del franquismo fue Serrano Suñer, vinculado a todo este tema alemán y Serrano Suñer es quien pone en marcha la Dirección General de Regiones Devastadas y dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas, que se encargaba de reconstruir las casas, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de que si los nazis bombardearon parte del norte de la provincia, en fin, eso son... es otra historia, ¿no? Pero el caso es que las bombas que cayeron en Castellón, las poquitas bombas que cayeron, que destruyeron edificios o los edificios que destruyeron los propios... el propio gobierno de la República, el gobierno municipal y demás, pues luego la gente solicitó ayudas, ¿no? Al Estado, al Estado franquista. Entonces aquí pongo como ejemplo Castellón de que esas ayudas no discriminaron ideologías y que se concedieron aún a pesar de los informes negativos de Guardia Civil y... Eso no se suele contar, ¿eh? Eso no se suele contar, ¿eh? Siempre... Eso te va a decir. Pero por eso lo cuento yo aquí, porque siempre, como yo siempre voy contra corriente, pues a mí me parece interesante ver documentación oficial del primer gobierno franquista de Castellón en la que se dice, no, no, oiga, mire, usted tiene derecho a que le demos un crédito para reconstruir su casa, aunque ha sido miembro de UGT o miembro de la CNT y ha tenido una actitud muy hostil contra el... no el franquismo, sino contra la gente de derecha. Y además me estás hablando de una década donde, ¿no? Tenemos esa imagen, ¿no? De que había una represión muy dura y eso es un ejemplo de que... No, no la había. Directamente, así de tajante. No la había, así de tajante y quien quiera tiene aquí un espacio y lo podemos discutir. No, no la había, no la había. La había para quien había cometido de verdad crímenes de sangre. Y luego había una parte lógica, tanto en la etapa prefranquista del gobierno de la República en los pueblos, como en la etapa posfranquista, posguerra civil, que eran las envidias entre familiares que se denunciaban, ¿no? Pero al final eso solía quedar en... en algunos casos, sí que es verdad y es cierto, en los dos periodos llevó a consecuencias fatales, pero en la mayoría solían quedar en nada, ¿no? Porque había cuanto menos una justicia, entre comillas, que podía valorar eso. Pero no, no la hubo. Y sobre todo en aspectos sociales de reconstrucción de la sociedad, porque Regiones Devastadas no solo reconstruyó físicamente, sino que también reconstruyó socialmente. Fue la encargada de subvencionar la reconstrucción de cines, de teatros, del pequeño huerto que tenían los vecinos. Entonces, en eso se volcó, yo creo que como un elemento de propaganda para el propio régimen, porque en la medida en que podía recuperar el país, pues quedaba como el bueno de la película. Pero la verdad es que hizo un papel destacado. Hemos mencionado sobre todo el papel de Castellón y es interesante, pero bueno, tú también has dicho que hay como diez ciudades importantes con esa presencia nazi. ¿Cuál es la anécdota o cuál es el episodio que más te ha llamado la atención, que más te ha sorprendido como investigador que desconocías? Que supongo que habrán sido muchos. Sí, es que esto es un conjunto, ¿no? A mí lo que más me ha sorprendido, o no, esto parezco gallego, pero es verdad, lo que más me ha sorprendido o no, es que el centro de la ideología nazi, de las actuaciones nazis, de tanto cuando estaban a favor de Franco como cuando estaban contra Franco, era Barcelona. Barcelona fue la ciudad nazi por excendencia de toda España. Tal es así que una vez muerto Franco, perdón, una vez muerto Hitler, bueno, se expande la noticia, se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues en Barcelona aún celebran la subida, el ascenso al poder de Hitler, ¿no? Bueno, yo no sé si esto se puede atar con otras cosas que pasan en Barcelona, ¿no? Pero la realidad, lo que más me ha sorprendido a mí es que por encima de Madrid queda quien tenía la embajada, porque Barcelona era un consulado. De hecho, aquí hay fotografías, porque en el libro también he intentado colocar algunas fotografías significativas, hay fotografías con banderas nazis desplegadas en la Universidad de Barcelona, con una exposición del libro en Barcelona, etcétera. El alcalde de Barcelona hablando con una esvástica delante de su micrófono, en fin. Y hace cuatro días, ¿eh? Hace cuatro días, hace cuatro días. Por eso digo que sociológicamente es que yo creo que las cosas es muy difícil de cambiar, ¿no? Y bueno, fíjate que es que además es muy curioso. Aparece, por ejemplo, un entramado de espionaje, y no solo de espionaje, sino de presión al gobierno y a sus propios conciudadanos en Barcelona, que resulta que cogen a gente que había militado en ERC, en Esquerra Republicana, ¿no? Y entonces lo convierten en agente nazi, y empieza a trabajar para los nazis, ¿no? Pues es que no tiene sentido. Otros que son del Partido Comunista, que primero huyen a Andorra, y entonces luego los recupera el partido nazi, y el partido nazi, ¿eh? Porque existía una delegación del partido nazi. Con su estructura todavía. Con su estructura. Y entonces lo recupera como agente de esa quinta columna. O sea que Barcelona es un nido, ¿no? Es cañera, siempre ha sido cañera en toda la historia de España. ¿La investigación aborda los años previos a la caída de Hitler o antes y un poco después? O sea, ¿dónde es acotado, cronológicamente, tu estudio? Por lógica, el grueso principal va desde el 39, 40, 39 al 45, que es lo que dura la guerra mundial. Pero arrancamos antes, es decir, Alemania, aquí voy a hacer un inciso muy rápido, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y entonces se da, echa la culpa a que tenía un mal sistema, una mal agencia de información, es decir, un mal sistema de espionaje. Entonces se vuelca en generar un buen sistema de espionaje y el banco de pruebas es España. Entonces Canaris empieza a mover todo el tema en España, de forma que cuando llega la República ya hay un sistema, hay un entramado muy importante. La República llega en el 31, Hitler llega en el 33, con lo cual en el momento en el que está la República también están los nazis. O sea, que hay que tirar un poquito hacia atrás para entender algunas cosas, ¿no? De hecho, el entramado nazi durante la República funcionó a las mil maravillas. Y hay una foto muy curiosa que pongo aquí, que es un... aquí lo conocemos todos, ¿no? En otro sitio de España me ha tocado explicarlo, pero las naranjas algunas, sabes que se empapelaban, ¿no? Sí, claro. Se envolvían en papel. Entonces, durante la República, algunas empresas de la Comunidad Valenciana empapelaron esas naranjas y una en concreto, que estaba en Gandía, en el papelito, puso una bandera nazi y una bandera republicana, atadas. O sea, como si fuesen amigos. Yo creo que eso, vamos, a mí me sorprendió. Tú dices cosas que te hayan sorprendido, pues a mí eso me sorprendió. Y yo, además, estaba ese envoltorio, estaba... no recuerdo ahora dónde, el caso es que lo adquirí. Ah, y lo conservas físicamente. Sí, y lo conservo físicamente porque me parece un documento importantísimo. Es decir, nunca se había asociado la bandera republicana a la bandera nazi. Por eso entiendo ahora muchas cosas de las que dices sobre Cataluña o sobre... ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la Comunidad Valenciana fue una pieza muy importante. Es decir, había como polos donde el nazismo se asentó y dependía normalmente del empresariado alemán. Entonces, por ejemplo, tenemos en la zona de Galicia, por el tema del Wolframio, que fue muy importante para el desarrollo de la guerra, para la industria alemana de guerra. Luego tendríamos el sur con toda la minería de Río Tinto y demás, que también los empresarios alemanes se asentaron muy bien, toda la zona de Sevilla y todo eso. Y luego, curiosamente, tendríamos, aparte de Barcelona, que era un polo ideológico, no solo... No tanto comercial. Más que económico, efectivamente. Tendríamos también la zona de la Comunidad Valenciana, que la naranja permitió grandes fortunas ligadas a inmigrantes alemanes de segunda o tercera generación. Es decir, habían venido a principios o a finales del siglo XIX, se asentaron aquí y consolidaron aquí la exportación de la naranja, en beneficio propio, pero estaban sumistrando a los alemanes. De forma que, llegado un momento, la naranja es muy curiosa y eso no se ha escrito. Sí, sí. No, eso te va a decir. O sea, estoy escuchándote y es como que, no sé, redescubro cosas y porque a veces es que la historia... ¿Cómo la contamos? La cuentan, sí. A veces es demasiado pesada. Pero yo creo que hay cosas anecdóticas que, además, yo creo que pincelan un poco la realidad social. La naranja se convierte en la fuente de alimento principal de las tropas franquistas cuando llegan al Mediterráneo a través de Vinaroz. Llegan y, conforme avanzan, lo que hacen es realimentarse, porque venían muertos de hambre, entre comillas, con la naranja, ¿sabes? Mientras los republicanos se morían de hambre porque no accedían a eso, ¿no? Pues un poco con los alemanes pasa lo mismo. La exportación de la naranja, aunque baja conforme la guerra la va perdiendo Hitler, se convierte a final casi en una fuente principal de alimento y, sobre todo, de vitamina... Claro. De vitamina... Vitamina D, ¿no? Vitamina B o C. Ay, no lo sé, no lo sé. No lo sé, ahora en casa nos reñirán. Sí, sí, no reñirán. Vitamina C, ¿no? Vitamina C, la C. Se convierte en fuente principal de alimento para los alemanes y, por tanto, lo que hace es enriquecer un poco más a las familias que estaban contentísimas de mandar. Con lo cual, esas familias se meten muy bien dentro de la sociedad, en este caso valenciana, ¿no? Pero de la sociedad media alta y logran tener un peso específico muy importante. De ahí se genera la gran presencia. Yo no sé si se lo habrán preguntado alguna vez, pero a todos nos suena, aunque en Castellón no había, a todos nos suena que siempre habla la gente del colegio alemán. Y el colegio alemán en Valencia tiene un peso muy importante, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Vigo. Claro, son sitios donde las colonias y los empresarios alemanes habían tenido, bueno, se habían enriquecido bastante durante este periodo del 30-50. Qué curioso. Me gusta porque, claro, estás hablando de los nazis hasta el 45, que es cuando, entre comillas, la sociedad descubre esos crímenes atroces, pero hasta entonces no se veía, no se estaba demonizando a los nazis, como por ejemplo hacemos ahora, ¿no? Después de conocer los campos de concentración. Es decir, que estamos hablando de una sociedad, nos podemos escandalizar o no, pero estamos hablando de una sociedad española que comercialmente le interesaba unas relaciones con un músculo tan fuerte como el que tenían los nazis en ese momento, ¿no? Pues sí, yo creo que lo has expresado perfectamente. Ah, bueno, es que te estaba atendiendo, pero vamos, no me he quitado ni una coma, ¿eh? No, no, pero es que esa reflexión no la suelen hacer y muchas veces propios historiadores lo que hacen es evaluar el pasado desde el presente, cuando tú tienes que evaluar el pasado desde el pasado. Exacto. Y la opción nazi en 1942-43 era una opción más y no estaba mal vista ni bien vista, era una opción más. Entonces, bueno, pues tampoco era tan negativo que un empresariado estuviese vinculado a llevar materia prima, ¿no? No puede ser, Javier, que me dicen que nos hemos pasado hasta del tiempo, claro, me he pasado en un suspiro y seguro que en casa también. Así que lo único que le podemos hacer, si te parece, es recomendar esta lectura para el verano. Supongo que está en todas las librerías en Castellón. Por supuesto. Segurísimo. Naces en España, la quinta columna de Hitler. La editorial no lo hemos dicho, actas, ¿verdad? Sí. Editorial, actas, sí que también hay que decirlo, porque tú, como editor, ¿verdad? Hay que recordarlo. Pues muchísimo éxito, que sé que me han dicho que lo estás teniendo con este volumen. Gracias por ilustrarnos, gracias por venir, ¿no? Iluminar un poco esas lagunas que los historiadores tanta falta nos hacen a las personas, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? La historia, además la historia con rigor. Te lo agradezco enormemente. Con rigor y con ganas de entretener, que yo creo que eso es importante. Eso es verdad. Un lujo, Javier, tenerte aquí. Supongo que la próxima vez te veré otra vez en tu faceta de editor, pero bueno, no se olviden ustedes. Naces en España, la quinta columna de Hitler. Una lectura muy recomendada para este verano. Vamos a seguir aquí en Plaza Machor.